Tengo más cabrones que tú, yeah Ahora yo estoy en el boom, yeah Quiero todo ese cuero del gym, yeah Y una casa en Honolulu Esto suena porque soy en el boom Meto más chiles que el cun Se viene porque tengo su calor Mami yo no tengo valor Esto suena porque estoy en el boom Y boom, hace tú me loco con No confío, ya mañana sabe Dios El amor es una historia de terror Mírame y tira la toalla Sabe que yo ando con tu guaya Más arriba que es atalaya Con los caminantes de la playa Vamos a explotar si no pagas lo que tienes que pagar Mientras yo me voy a cicalar Eso que tú quieres por el peso de tu queso no te da Vente que te voy a reparar Tengo más cabrones que tú, yeah Ahora yo estoy en el boom, yeah Quiero todo ese cuero del gym, yeah Y una casa en Honolulu 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 Con mi latina como tú eres yo Con esos rapos, bien pegadoso Tengo colombianas siempre haciéndome curl Para mí, veinticuatro, siete, todo el mes Yo quiero el piso en el por donde yo ya pisé Yo estás en la última Yo te avisé Tengo más cabrones que tú, yeah Ahora yo estoy en el boom, yeah Quiero todo ese cuero del gym, yeah Y una casa en Honolulu 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 Yeah